¡Ahí más o menos! ¡Aplausos! 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 Una mujer se ha perdido No lo enseñe a ver y el de fuego Se ha perdido La fecha locura Sufre de cinturón Del bajo de mí Se ha perdido Mi forma de amar Se ha perdido Mi huella en su mar Una luz de la silla Y nos mete De carnos oscuras De un perro Grande la luna Con la figura Quedó por mí Pero más Veo que no cayó Pero más Veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres De los amantes Los amores Cobardes No llegan Y amores Desplorantes Quedan allí Y el recuerdo Lo puedes salvar Y el amor Por amor Con jugar Una mujer Una mujer Inombrada Huyendo Como una gaviota Y yo rápido Se con mi jota En una nota Y te apagó el reloj Que me ponga Cuidado el amor Que le puedo cantar De su canción Y te apagó el reloj En una nota En una nota En una nota Y te apagó el reloj Y te apagó el reloj En una nota Y te apagó el reloj De su canción Y yo te apagó el reloj ¡Bravo!